Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer la receta más zarpada ever, ¿no? Sí, yo creo que es de las más elaboradas en el canal. No, 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 es la más elaborada. Pero teníamos ganas de traer una receta un poco más complicada, con más pasos, con más historieta. Sé que una de las cosas que más nos destaca y que más les gusta a la gente es que siempre mostramos las cosas como súper sencillas y recetas súper fáciles. Esta es la excepción y va a ser una receta más complicada. Hay ingredientes que son bastante difíciles de conseguir, algunos se pueden reemplazar, hay otros que son indispensables, pero si los compras te van a dar para hacer muchos rámenes. Sí, un montón. No solo una vez. Que de la mano de esto que dice Hans, quería aclarar que son cosas que tienen que ir a comprar al barrio chino o al chino más cerca de su casa, a Chinatown, donde sea que consigan. Todas cosas chinas, ahí van a tener que ir. O Japón. O Japón es así. No pueden ir a un supermercado normal porque hay cosas que no van a conseguir. Tienen que ir a un local especializado donde vendan cosas asiáticas. ¿Entendés? Entonces esto, son cosas por ahí difíciles de conseguir y es un proceso bastante elaborado, pero vale un montón la pena. Está buenísima la receta. Esta receta la cogimos de un canal que se llama Asia sin salir de casa. Que está buenísimo. Sí, el tipo se llama Rubén Aledo. Es un crack. Es un crack. Sí, es muy crack. Así que... Así que pasad por el canal que lo dejaremos aquí abajo. Búsquenlo si quieren ver sus videos también y todo, pero la receta no es nuestra. Van a aclarar que no es nuestra, es recreada de su canal. Y iba a decir otra cosa. Esta receta que vamos a hacer con las cantidades que vamos a hacer es para... Da para cuatro porciones. O sea, para que coman ustedes y sus amigos. Si quieren que coman dos personas, hagan la mitad. Y de igual manera les prometo que les va a sobrar un montón. Nosotros compramos para hacer para cuatro ramenes y en la heladera nos sobraron un montón de... Pero un montón, eh. O sea, demasiado. Le va a sobrar todo. Inclusive fideos le van a sobrar. Así que lo que les digo, no se preocupen porque si bien son muchas cosas, les va a servir para un montón de veces. La intro más larga del universo, pero bueno. Vamos a comenzar. Bueno chicos, esto es todo lo que van a necesitar. Es bastante, pero como les dijimos ya recién, vale la pena. Lo primero, vamos a necesitar ajo. Estos son los fideos, no llevan huevo. Son fideos frescos que hemos comprado en nuestro chino más cercano. Está mucho mejor que pasta deshidratada, digamos, pasta seca. La pasta fresca va a saber mejor para el ramen. Esto de aquí son setas shiitake. Estas que veis así, que están duras, es porque están deshidratadas. Si las podéis comprar frescas, mucho mejor. Nosotros no las hemos encontrado. Esto de aquí, que son como setitas tan chiquititas, se llaman setas enoki. Si no las podéis encontrar donde vivís, podéis reemplazarlo por cualquier otro tipo de seta. Una cebolla, normal y corriente. Esto es una salsa picante que se llama doubanjian. Tiras de bambú. No las hemos encontrado frescas, así que estas no sirven. Brotes de soja. Brotes de soja, sencillos. Esto de aquí se llama miso. Podéis encontrarlo en muchos chinos de aquí de Barcelona. Si sois de otro sitio, hay recetas de cómo hacer tu miso casero en casa. Y les va a salir mejor. Más barato. Tofu tradicional o tofu firme. El tofu que queráis. También se le puede echar seitan. Eso os lo dejo a vuestra disposición. Esto tan raro de aquí se llama aceite de sésamo. Yo creo que es el más utilizado en la cocina oriental, el aceite de sésamo. Así que lo vamos a necesitar. Leche de soja con 0% de azúcares. Es el que necesitamos, porque si no... Le va a dar demasiado gusto dulce. Esto es sake. No encontré sake para cocinar, así que yo creo que un sake normal nos va a hacer la función. Sésamo, semillas de sésamo. Salsa de soja. Esto de aquí es alga kombu. Cebolla tierna. Jengibre. Y ya está. Un poco mucho, chicos, pero vale la pena. Lo prometemos. Lo primero vamos a poner un litro de agua a hervir. Lo primero que vamos a hacer es echar la seta shiitake. Y 15 gramos de alga kombu. Qué olor, ¿eh? Sí, olorosito a mar. Ahora lo que estamos haciendo es hidratar las setas y que se forme un caldito. Esto que estamos haciendo se llama dashi. Vamos a dejarlo a fuego lento unos 15 minutos para que las setas se hidraten bien. Porque las vamos a utilizar de topping en el ramen. Chicos, las setas ya están hidratadas, así que vamos a retirarlas. Perdonad si estoy un poco manco con los palillos. Todavía no domino bien los palillos porque se me rompió la mano, como bien sabéis. Y todavía me cuesta un poquito coger los palillos. ¿Crees que los saque yo? Sí, por favor. Una vez cocido, vamos a colar el caldo. La alga kombu no la tiréis porque nos va a servir de topping. Este caldo así oscuro se llama dashi como antes había dicho. Se reserva para luego añadírselo al caldo del ramen. Lo primero chicos, vamos a cortar cuatro láminas de jengibre. Puede ser pelado o puede no ser pelado. Esto ya es a vuestro gusto. Una vez el jengibre está cortado, vamos a añadirle una cucharada de aceite de sésamo. Vamos a esperar que caliente. Huele demasiado bien esto. Vamos a poner las cuatro láminas de jengibre. Vamos a añadir dos ojos, como ya había dicho. Los voy a partir por la mitad. Añadimos la cebolla tierna. Le hemos añadido también la parte de arriba. Añadimos cuatro cucharadas de salsa de soja. Una cucharada de azúcar moreno. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el tofu, más o menos en este grosor. Mientras esto se va haciendo. Sí, esto es fuego mínimo chicos. Una vez cortado, vamos a ir poniendo el tofu encima. Para que coja todo el sabor de la mezcla que estábamos haciendo. Vamos a ir cocinándolo. Así que mientras esto se está haciendo, vamos a cortar media cebolla. Le añadimos la media cebolla. Media taza de agua. Y dos cucharadas de sake. Perdón chicos, estoy diciendo todo el tiempo lo mismo. Pero es que no saben lo bien que huele esto. Tienen que hacerlo. Ahora solo queda dejar reducir la salsa. Que el tofu coja todo el sabor. Y luego retiraremos el tofu. Una vez está hecho el tofu, vamos a empezar ya a hacer el caldo. Necesitaremos un jengibre. Lo vamos a pelar. Una vez pelado, vamos a cortarlo. Yo creo que con esto está suficiente. Esto lo voy a guardar. El jengibre tiene mucho sabor. Así que si os gusta mucho el jengibre, ponedle más. Si os gusta menos, ponedle menos. Yo le he puesto cinco lonchas de jengibre. Vamos a picarlas. También vamos a necesitar cuatro cebollas tiernas. Así que lo que vamos a hacer es quitarle la parte blanca. Esta es la que le vamos a poner. También vamos a necesitar cuatro ajos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser moler el sésamo. Necesitamos cuatro cucharadas. Una vez está todo listo, vamos a añadir en una olla una cucharada de aceite de sésamo. Una vez caliente el aceite, vamos a echarle el ajo y el jengibre. Vamos a darle 30 segundos. Y ahora echamos la cebolla. Fuego mínimo, chicos. Que no se os queme el ajo ni el jengibre, porque si no le va a dar muy buen sabor. Vamos a ponerle media cucharadita de tu banjian. Que esto pica, chicos, como, no sé. Como el fucking demonio. Como el diablo. Una cucharada de miso. Integramos bien. Cuatro cucharadas de sake. Mezclamos bien, que se integren todos los sabores. Media cucharada de soja. Volvemos a mezclar. Huele de puta madre. Sí, sí, me estoy desintegrando. Añadimos un litro de leche de soja. Que pueden usar también de avena, pero lo importante es que no tenga azúcar. Sí. No tenga sabor. Es muy importante que no tenga azúcar añadido. Si no va a ser algo totalmente diferente, chicos. Va a quedar súper dulce. Le añadimos un toque de pimienta blanca. Y el sésamo que habíamos molido. Le añadimos el dashi que habíamos hecho, el caldito. Y lo llevamos a ebullición. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego y lo colamos. Es importante que no hierva mucho. Porque si no, la proteína de la soja se separa y quedan grumos que la verdad que no son muy bonitos. Mientras la pasta se va haciendo, voy a ir cortando las setas. Yo las prefiero de esta manera. Hora de servir el caldo, chicos. Por fin. Uf, va a estar crema esto. Un poquito de bambú. Si pusiéramos un restaurante de ramen, hiciéramos esto, lo conocemos millonarios. No me jodas. Un poquito de alga kombu. Y unos granos de soja. Yo, chicos, le agrego maíz porque me encanta el maíz en el ramen, pero pueden no agregarle maíz. Es que queda muy bien, loco. Bueno, chicos, tenemos poca batería. Hay que probar ya el ramen. Quiero probar los pideos. Yo quiero probar el caldo. El caldo es bien. Uf, está muy picante el caldo. Los pideos. Viva el ramen. Viva el ramen. A ver. Tío, para mí... Bueno, tienes que probar. Dejate de joder. Pueba el tofu. No, prueba el tofu. ¿El tofu? Sí. Sí. Chicos, está buenísimo. Me encanta porque nosotros solemos comer un ramen que no es tipo cremoso. Y este es cremoso. Este sí. Y está buenísimo que sea cremoso. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Ay. Bueno, chicos, queremos terminar de comer... Bueno. Es una locura. Es una locura, sí. Está riquísimo. Ah, le agregaste soja. Eso no salió. Sí. Le agregué una cucharadita de soja encima de los pideos y está mucho más locura aún. Está buenísimo todo. Los fios están re buenos, ¿eh? Esperamos que os haya gustado. Es un poco laborioso, pero el sabor lo merece. Y es una receta diferente, mucho más elaborada que las demás. Así que esperamos que nos regalen sus likes, sus me gusta, su manita arriba y se suscriban al canal, que es gratis y hay video nuevo todas las semanas. Esperamos que les haya gustado. Y si lo recrean, por favor, suban la foto a Instagram y nos etiquetan. Porque es una fucking locura. Un abrazo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!